Dame la mano Caminemos juntos por este camino de ilusiones Esta es la ruta que estaba marcada para separarnos, amorcito Dame la mano Caminemos juntos por este camino de ilusiones Esta es la ruta que estaba marcada para separarnos, amorcito Es preferible dejar este sueño Si querés la suerte, nos alejo Para que tu vida y también la mía tome sus caminos diferentes Es preferible dejar este sueño Si querés la suerte, nos alejo Para que tu vida y también la mía tome sus caminos diferentes Son las originales chicas mañaneras de Eusebio Chancodramos ¡Sí o no! Dame la mano Caminemos juntos por este camino de ilusiones Esta es la ruta que estaba marcada para separarnos, amorcito Dame la mano Caminemos juntos por este camino de ilusiones Esta es la ruta que estaba marcada para separarnos, amorcito Es preferible dejar este sueño Si querés la suerte, nos alejo Para que tu vida y también la mía tome sus caminos diferentes Es preferible dejar este sueño Si querés la suerte, nos alejo Para que tu vida y también la mía tome sus caminos diferentes Vivo caminando sin trajear ¿Cuál será la suerte de nuestro amor? Sigo insistiendo a tu corazón Tal vez con el tiempo te vuelva a amar Vivo caminando sin trajear ¿Cuál será la suerte de nuestro amor? Sigo insistiendo a tu corazón Tal vez con el tiempo te vuelva a amar ¡Chicas, chicas, mañaneras! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Gracias!